Tienen hambre cuando tienen frío, perritos, ratitos, unidos, después de garrapata, jamás serán vestidos. Perritos, ratitos, unidos, después de garrapata, jamás serán vestidos. También, si usted quiere que su perrito y su gatito no sean vestidos por la tarna, la pulga y la garrapata entonces aplique el líquido por un 100% desactivo contra la tarna que siguió pulga y la garrapata, el líquido por un 100% del libertador de los perros. Así es, líquido por un, una gota en cada oreja, una raya en el lomo, y eso es todo. ¡Purón, purón, 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 abrí que siempre es siempre lo mejor! ¡Purón, purón, 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 abrí que siempre es siempre lo mejor! ¡Purón, purón, 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 para eliminar cuárenes, rauchas y ratones! ¡Purón, purón, 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 para desinfectar los perros interiormente!